Ha destapado una versión en mí, no publicada Ha generado una revolución improvisada Sin avisar, saltó mi seguridad Sin avisar, se colgó de mi espalda Se acerca, me habla, me lleva, es lava Su fuego me llama, me quema y me salva Tanta certeza y credibilidad, tanta chorrada Apareció como una tempestad, no dejó nada Sin avisar, saltó mi seguridad Sin avisar, se colgó de mi espalda Se acerca, me habla, me quema, es lava Su fuego me llama, me lleva y me salva Es lava Es lava Es lava Es lava Es lava Es lava Se acerca, me habla, me quema, es lava Su fuego me llama, me lleva y me salva Su fuego me llama, me lleva y me salva Es lava 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 Gracias.